¿Qué hacer con un vecino que genera contaminación sónica? Que se denuncia a la alcaldía o a las autoridades y aún reincide y no hace caso. Fíjense que si usted busca su ordenanza de convivencia ciudadana y busca el código penal, la contaminación sónica se configura como un delito penal. Si la autoridad local a la que usted asistió no le da respuesta, pues usted puede acudir a la fiscalía en ausencia de respuesta por parte de esa misma autoridad, insistir en la misma alcaldía la falta de cumplimiento de su ordenanza de convivencia ciudadana. Yo también pudiera solicitar de un experto, hacer un expertise en el Ministerio de la Ambiente, una de las entidades que puede medir los decibeles de sonidos, que pueda tener una situación dada para poder calificar eso como contaminación sónica. Yo no conozco otra forma de solventar un tema de esto, sino con la perseverancia. Si esa autoridad no fue diligente o no acudió, esta autoridad tiene un supervisor y ese supervisor inmediato a su vez responde a alguien más. Entonces, como ciudadanos, aprendamos quiénes son esos supervisores inmediatos que nos pueden resultar, recubrarnos de valentía, porque yo creo que se requiere valentía para hacer valer los derechos. Y de alguna forma no vamos a hablar de denunciar, pero sí vamos a llamar la atención ante los supervisores que el trabajo no se está haciendo adecuadamente. Si la policía municipal por alguna razón no puede intervenir, vayamos a la policía del Estado. Si la policía del Estado no nos responde, pues vayamos a otra instancia, como es la Fiscalía, para denunciar, eso sí, con pruebas. No vayamos solamente a presentar un alegato sin ningún tipo de pruebas, vayamos con pruebas y de dignas donde podamos demostrarle a la autoridad lo que está ocurriendo en este caso. Y busquemos un abogado especialista en este tema que nos pueda configurar una verdadera denuncia porque el Código Penal establece que la contaminación sónica produce ruidos en exceso, pues constituye un delito. Ya les vamos a ir en el transcurso del programa, les voy a decir cuál es el artículo cuál es el artículo que habla de estos ruidos molestos. La segunda pregunta nos dice que esta persona nos dice que vive en una residencia de 19 casas, la casa número uno tomó para su uso una servidumbre de paso que le corresponde a toda la urbanización. Esa persona se hizo dueño de esa zona y alega que es su propiedad. No saben cómo hacerle entender a esta persona que no le pertenece y que es un par. Pues realmente la forma de resolver esto, si han fallado los métodos alternativos de resolución de conflictos, lo único que a usted le queda es intentar comunicarse con la... perdón, convocar a la asamblea de copropietarios una... o convocar a una asamblea de copropietarios para debatir este tema. Explicar con documentos en mano cómo esa servidumbre le corresponde a toda la comunidad y cómo este vecino hizo uso, tomó posesión y ocupó un terreno que no le corre. ¿Qué va a pasar ahí? Que según lo que la asamblea decida, explicándole por supuesto con la presencia de un abogado lo que significan las acciones legales de reivindicación de esa zona. ¿Cómo puede nuevamente la comunidad hacer uso de esa asamblea y será la autoridad quien se encargue de obligarlo por la fuerza en caso de que el vecino no quiera en el transcurso del juicio o en el procedimiento o en el lapso de cumplimiento voluntario poder hacer? Los pasos para esto es información a la comunidad de copropietarios que son las personas que tienen la legitimación activa, son los que pueden ir a juicio. Esa servidumbre de paso está en beneficio de la comunidad y son ellos los llamados a hacer. Si la comunidad de copropietarios con el voto favorable según su documento del condominio decide no hacerlo, un particular por modo propio tiene que pensarlo antes de hacerlo. Porque aunque es copropietario de la totalidad, pues creo que debe ser, sobre todo porque económicamente quien va a sostener ese juicio o hacer la comunidad debe ser una acción de todos ustedes. Han agotado el diálogo, han agotado llegar a acuerdos amigables y lo único que les queda entonces es la vía de la acción judicial de la reivindicación para poder resolver este tema. Nos hacen otra pregunta y nos dicen que hay un conjunto residencial que tiene dos etapas, hay dos juntas de condominio, cada uno tiene su RIF, cada una tiene su administración y pagan en conjunto unos gastos comunes como es la vigilancia. Una de esas dos etapas quiere independizarse totalmente para pagar su propia vigilancia. La pregunta es si ellos pueden acceder. Yo lo primero que revisaría en este conjunto residencial sería el documento de parcelamiento. El documento de parcelamiento y si existen algunas condiciones particulares de cómo debe ser regido el tema de las áreas comunes. Y en el caso de que tenga un documento de condominio, porque he visto documentos de condominio para conjuntos residenciales, ¿qué señala el documento de condominio? Si estas áreas comunes pueden dividirse cómodamente sin que traiga perjuicio, si se puede solventar y decir, bueno, esta área de qué hacia allá va a ser nuestra responsabilidad y de este lindero hasta acá va a ser la responsabilidad de la otra etapa y que puedan dividir gastos individuales, que puedan tener gastos individuales de la vigilancia, no veo que haya problema administrativamente hablando. Porque desde el punto de vista legal, el condominio sigue siendo uno solo. Al momento de acciones legales deben unirse los dos porque el condominio fue creado, su partida de nacimiento dice que es uno solo. Administrativamente puede ocurrir, hemos visto cómo lo han hecho, cómo se han hecho divisiones administrativas entre los condominios así, pero hay que tener mucho cuidado. Primero hay que ver qué dicen los documentos bases, los documentos madres, donde se establece cuál es la conformación legal, las áreas comunes, la estructura para poder tomar decisiones acertadas. La otra pregunta que nos hace tiene que ver con entrega de memoria y cuenta. Nos dice que hay un condominio que entregó su informe de gestión, perdón, que no entregó su nombre de gestión y que hubo una nueva junta de condominios, no se cumplieron los requisitos para entregar ese informe de gestión y esta junta de condominios continúa con los mismos vicios que llama él de los miembros anteriores. ¿Qué pueden hacer los propietarios? O sea, yo vivo en un conjunto residencial donde no hay entrega de gestión, donde se eligen nuevas juntas de condominios, tal vez repitiendo los propietarios anteriores o repitiendo los nuevos y no hacen las entregas respectivas. Pues una de las facultades que tiene la comunidad de copropietarios en este caso es solicitar a la administración o a la junta de condominios que hace las veces del administrador que se convoque una asamblea, justamente para dirimir este caso. No hubo, antes de tener que ir a un juicio de revisión de cuenta, no hubo entrega de gestión, queremos ver la entrega de gestión. Y si usted acompaña esta solicitud con el apoyo de los vecinos que representen más de las dos terceras partes, esto es un 33.33%, esa convocatoria de esos vecinos es obligatoria. Ellos tienen que obligatoriamente convocar a asamblea. Y si no la convoca, usted tiene otra alternativa, que es acudir con todas estas pruebas de que la junta de condominios nos quiso convocar a asamblea o el administrador y va al juez del municipio para que sea el juez del municipio quien convoque a asamblea. Esa es la manera de hacerlo. Y en esa convocatoria donde ustedes van a indicar cuáles son los puntos que quieren que se trate, bajo qué mecanismo deben ilustrar al juez con el documento de condominio, con el reglamento de condominio, por qué se está violando este derecho de entrega de las cuentas para que ese juez convoque. Y en esa convocatoria, si no está la presencia de la junta de condominio o no hay remisión de cuentas, entonces ya pudieran ustedes acudir a la vía judicial con un juicio de remisión de cuentas. Ese es el meganismo y la manera adecuada que se tiene para solicitar cuentas en estos casos. Bueno, aquí hay, creo que quedaron dos preguntas más. Una de ellas dice que cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para recuperar deudas de propietarios fallecidos. Pues en esta circunstancia existe una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Las personas, los familiares, que a la muerte del causante o del vecino que falleció heredan y son responsables. Hay que buscar a esos responsables, hay que saber dónde están, explicarles cuál es la deuda que tiene el inmueble para que procedan a pasar. Si nosotros no conseguimos a los herederos, aun y cuando podamos utilizar la búsqueda a través de redes sociales, que en este momento es muy amplia, a través de los buscadores de Google, a través de informaciones de vecinos cercanos que conozcan quién era el propietario, hay que ir hasta el registro subalternos para ver cuál es el documento de propiedad, los datos de la persona fallecida y si tiene algún familiar o no lo tiene, para empezar a hacer esa búsqueda. Si no se consigue, la única vía que ustedes tienen es intentar un juicio por cobro de bolívares por la vía ejecutiva y va a iniciarse un procedimiento de cobranza donde entonces serán los tribunales judiciales lo que se encargarán de hacer valer la citación de estos representantes de estos representantes del vecino fallecido. Es un juicio largo, es tedioso, pero es la única forma que puede existirse de que podamos de hacer este cobro efectivo. ¿Qué pudiera pasar? Que no existiesen familiares, que no existiesen herederos y se produce un elemento que se llama herencia yacente o herencia vacante, es cuando nadie reclama eso. Después de transcurrido cierto tiempo, el Estado hace uso y toma posesión de esos inmuebles, por lo cual es preferible que ustedes ejerzan esta acción de cobro de bolívares por la vía ejecutiva que termina con el remate del bien inmueble y se le depositará al heredero cuando aparezca o al Estado, en todo caso, la diferencia de lo que esta persona bebe. Es lo único que, la única respuesta que podemos darle sobre qué hacer ante una persona que falleció y no tiene herederos convincidos. Pero siempre va a existir un familiar, siempre va a existir un primo, un sobrino, una persona responsable. Puede aparecer una persona que no sea familiar y quiera hacerse cargo del inmueble, pues tiene que demostrar su filiación y hay que tener muchísimo cuidado porque pudiéramos estar ante el caso de una persona que aprovechándose de esto quiera invadir el inmueble. Entonces, no puede permitir que cualquier persona ingrese sin demostrar que es el propietario porque estarían consumando o siendo cóntices del delito de invasión. De esta manera, bueno, le damos la respuesta a nuestros vecinos del municipio San Diego cuyas preguntas no fueron respondidas en su oportunidad y con esto cerramos esta sección. ¡Gracias!